Federación, la gente y la gente. Presidente décadas en Madalena Bidal Suárez y difusión por el sistema de resistencia y que siempre está en el Distrito de Cisar y en el Distrito de Bajartete, como Centro de Antioquia y la Aldiga Clácea. Música Los sineses de la escuela tienen un gran trabajo de la escuela y otras personas, no están de forma muy bien pero también se ha ayudado a traer su vida en la escuela y a la hora de que se pueden ser un resultado se hace una clase de los SMP y se hace una clase de SMA y se hace otra vez para el SMA. En este caso, nosotros les hemos apoyado porque nosotros les hemos apoyado con el gobierno normal y con la organización. La escuela no tiene una mudanza pero ahora no tiene una mudanza. La primera primera es la profesora Lima D. También la escuela en el estado de Poteona, después la profesora Lima, la goberna. La segunda 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 la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda. Cada la última la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda. En este momento, en este momento, se convirtió en la escuela. En este momento, en este momento, se convirtió en la escuela. En este momento, hay una resistencia clandestina, una resistencia diplomática. En este momento, en este momento, el desarrollo del batimor para que se puedan hacerse y se estive preparando. Cuando se empiezan a la escuela, lo que hacemos es un problema. Primero, se empiezan a la escuela, después, se empiezan a la escuela, se empiezan a la escuela. Cuando se empiezan a la escuela, se empiezan a la escuela, se empiezan a la escuela. Esto es un servicio de la escuela. CC por Antarctica Films Argentina